Muy buenas gente, ¿cómo están aquí Snape? Bueno, he logrado grabar básicamente un nuevo patrón que estuve en el server de Vietnam Como ustedes saben, muchas cosas de Vietnam se están aplicando a nuestro server Así es de que pues, he querido recopilar este nuevo patrón Será el patrón número 5, hasta el momento este es el peor patrón de todos El anterior que tuvimos, bueno el último que tuvimos a fecha de que se grabó este video También fue muy malito, porque básicamente lo más barato que estuvo la bolsa de diamantes Fue 29 diamantes, pero en este lo más barato que lo vamos a encontrar es a 32 Es decir, 3 monedas más caro Aparte de eso, todo costosísimo, no hay algo que les pueda decir, hombre esto vale la pena No, la verdad es que todo es un patrón que realmente es una porquería Así, sin decir mentiras Así que nada, sin más preámbulo vamos a empezar con Manekineco de monedas acuñadas, patrón número 5, día 1 Nada, vamos a empezar ¿Qué tenemos? Vamos a ver aquí Bueno, lo que vemos es que obviamente aquí hay unas cosas que esto puede hacer aleatorio ¿No? Por lo general Y pues realmente no hay nada barato O sea, esto no es barato Nada de lo que está acá es un precio asequible Dos gotas del destino, o sea fuentes del destino 1300 monedas, hombre esto Hay que ser muy idiota para comprar esto Vale, primer día 37 monedas cuesta la bolsa de diamantes Efectivamente No es algo que valga la pena señores Vale Vamos ahora con el día 2 Bueno Ya estamos aquí Con el día 1 Parte 2 Básicamente esta es la segunda actualización Como pueden ver Aquí tenemos un cofre de reinos 2800 monedas Prohibidísimo Comprar esto No Bueno Mentiras Con 15 serían No, si Esto está muy costoso Esto es muy costoso Muy costoso Sagrado Rostro ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a bajar No, caro, 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 caro Un arma, un UR Es súper caro No O sea, esto si no Nos carga mucho la pena Bolsa de diamantes A42 monedas Como pueden ver No hay nada barato No hay nada así que valga la pena Que hombre Que se pueda hacer O sea Un pésimo Manequineco Demonias acuñadas Así que pues nada gente Aquí dejamos el día 1 Pueden chequear el día 2 3, 4 y 5 Para ver qué es lo que les va a esperar Si Quieren comparar Si se están cumpliendo el patrón también Ya saben Denle like Si les gustó el video Compartan Y no olviden suscribirse Si no están suscritos Muchísimas gracias gente Hasta otra Y no olviden suscribirse